¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente Solís participó en la entrega del Premio Nacional de Tecnología 2017 y también recalcó la importancia de obtener nuevos impuestos para poder invertir en todo lo que es ciencia y tecnología de nuestro país. Veamos. Agricultura acuática para mar y lagos es el nombre de la investigación que realizó el doctor Ricardo Radulovic, que ganó el Premio Nacional de Tecnología 2017. Con este proyecto, el país fue uno de los primeros en el mundo en demostrar que el cultivo de macroalgas flotantes enriquece la pesca y biodiversidad. Además, contribuye a la apertura de un campo para producir alimento, de gran beneficio para Costa Rica y el mundo. Tenemos ya muchos años de estar trabajando en lo que llamamos agricultura acuática, que es la producción de alimentos en el ambiente acuático, el mar, lagos, represas. Entonces, hemos trabajado en producción de algas marinas, hemos producido otro tipo de cultivos terrestres en el mar, en lagos también. Entonces, eso se ha vuelto cada día como una opción que tenemos, sobre todo Costa Rica, que tiene 12 veces su territorio en tierra, en mar. El presidente Solís participó en la entrega de este galardón y dijo que el Estado debe apoyar más las investigaciones científicas, por lo que insistió en contar con la reforma fiscal que inyecte nuevos recursos. Y para eso se necesitan presupuestos fortalecidos, que acompañen a la voluntad política que puede existir, sin duda, como existe en esta administración, de apoyar estos procesos, pero si no están los recursos, se vuelve muy complicado hacerlo, por mucho que uno quiera. Siempre habrá razones para que la investigación en ciencia y tecnología quede relegada a un segundo lugar. Los Premios Nacionales de Ciencia y Tecnología Clodomiro Picado, convocados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, se otorgan a los mejores trabajos de investigación que se realicen y den a conocer de forma individual o colectiva a ciudadanos costarricenses en los campos de investigación científica y tecnología. Con esta información, vuelvo con ustedes al estudio. Buenas tardes.